Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video, si grabo así bajito es porque están durmiendo bueno aquí tenemos el personaje, ya está confirmado, el tercer personaje creado por movilom, Marvel Future 5, aquí tenemos, ahí viene la máscara, y tienen que registrarse, ya me registré, entre hermanos registremos, obtendremos estas recompensas, 500 cristales en total y diametrías del personaje ahí tenemos, real name, Dan B, Lobeer, ahí vemos los poderes que va a tener, está todo en inglés obviamente ahí tienen que compartir en facebook, en twitter, para que podamos llegar al nivel 5 no se olviden de compartir en sus redes sociales, nos vemos pronto en otro video ¡Gracias!